Vamos a la terminal y lo que deberíamos esperar aquí es que nos devuelva el John Smith que tenemos en la base de datos. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a implementar una REST API sin usar ningún framework. Ok. Primero que nada vamos a echarle un vistazo a la documentación que tenemos en el README file. Vamos a implementar el framework REST API usando solamente servlets. JDBC. Le agregamos Hikari Connection Pool solamente para hacerlo algo más interesante y algo más parecido a lo que haríamos en producción. Y Jackson para analizar de objetos Java a JSON. Como podemos ver en el diagrama nosotros vamos a tener un servlet container donde va a correr nuestra aplicación. En este caso Yeti. Vamos a tener la REST API. La capa de la API va a ser puramente usando Java servlets. Luego vamos a tener una capa de servicios donde nosotros implementamos una lógica de negocio que va a ser solamente usando plain Java. No es requerido ningún framework para hacer eso. Tenemos la parte de la base de datos donde vamos a usar JDBC con el driver de Postgres y la aplicación main que va a contener toda la capa que nos va a hacer el binding. Todo el enlazado de las piezas de legos que tenemos en cada una de las capas. Y para la servilización JSON usaremos Jackson. Si pueden ver aquí en el diagrama que tenemos desde la clase del main o la aplicación main. Nosotros llamamos y conectamos todos los componentes de la aplicación. Eso quiere decir que lo que vamos a implementar. La capa de API no tiene ninguna conexión con la capa de servicios y no tiene ninguna conexión con la capa de base de datos. La capa de servicios tampoco tiene conexión con la base de datos ni con la servilización JSON. Todo está aislado y todo el binding se va a hacer en la capa de la aplicación o en nuestra clase main. Si quieren saber más acerca de estas técnicas que uso cuando voy a implementar aplicaciones, vean el video que tenemos aquí linkeado hacia arriba y ahí pueden saber más acerca de esto. Entonces vamos a comenzar. Tengo cierto código ya implementado solamente para no aburrirlos tipeando toda la parte, pero la parte más interesante es la que vamos a escribir aquí. Tenemos la clase main, donde podemos ver que estamos iniciando un servidor Yeti. Esta está en la documentación oficial de Yeti, así que nada nuevo aquí. Lo pueden ver en la documentación que voy a linkear en la descripción del video. Pero la parte importante que tenemos que hacer es implementar el server que vamos a pasar al serverletholder. Aquí tenemos el boilerplate que necesitamos para implementar un serverlet. En este caso vamos a hacer el método doGet y vamos a retornar una lista de usuarios de la base de datos en ese método. El web serverlet requiere que nosotros especifiquemos el path. En este caso va a ser todo lo que venga después de users slash algo. Seteamos el app que va a ser application.json. Le decimos intenta hacer esto. Retorno ok. Un status code 200. Y va a escribir todo. Y aquí es donde vamos a implementar o no implementar. Aquí es donde vamos a usar la lógica que nos va a devolver los usuarios de la base de datos. Si captura alguna excepción, estamos devolviendo un JSON con un internal server error 500 y un mensaje de error. Esto lo estoy haciendo simplemente por simplicidad. Nosotros podríamos tener un objeto Java que tenga estos campos. Y se realizarlo usando a Jackson también. Pero esto es algo que se puede hacer. Ok. No tenemos nada implementado ahorita en el serverletholder. Esto es lo que vamos a implementar primero. Vamos a hacer el método... Método... Oh, tenemos aquí algo, sí. Perdón. Ok. Vamos a implementar aquí... A pasarle la new users API. Y vamos a ejecutar el método main. Vamos a abrir la terminal. Y ejecutamos el core command contra el localhost puerto 8080 users. Y nos está devolviendo lo que tenemos especificado en la users API. Estamos devolviendo todo. Pero eso no es lo que queremos aquí. Lo que nosotros necesitamos hacer es implementar algo que nos retorne una lista de usuarios. La responsabilidad de esta clase simplemente es... Alguien me va a dar la lista de usuarios. Y yo la voy a retornar en la línea 26 donde está el todo. Entonces vamos a implementar eso. Necesitamos... Alguien nos va a suplir eso. Por eso usamos el Java supplier aquí. Y me va a dar una lista de usuarios users de DTO. Eso es importante porque si se dan cuenta, en la parte izquierda... Nosotros tenemos aquí un user DTO. Vamos a ver qué es esto. El user DTO no es nada más que la representación de lo que voy a devolver en la API para users. Tenemos el user ID, nombre, primer nombre y segundo nombre y apellido. Pero luego, en la capa core, donde está el user service, que no está implementado, nada... También tenemos otro objeto user. La razón para esto es que, como les mencioné al principio, que las capas van a ser aisladas. Nosotros tenemos un objeto... Digamos un objeto DTO para la transferencia de datos entre las capas. En este caso, la capa de servicio, pues la capa de lógica de negocio... Nosotros tenemos un objeto que estamos removiendo lo que llamamos Primitive Obsession. En lugar de tener campos de string, tenemos campos dedicados para eso. Eso es parte de lo que se conoce como DDD o Domain Driven Development. Donde nosotros implementamos tipos concretos donde podemos hacer validación. Por ejemplo, la longitud del user ID, si es un UID o es un string. Para casos prácticos, el user DTO es solamente un string. A mí no me importa si la implementación de esto va a ser un entero, si va a ser un UID o es un número secuencial. Es algo que, desde el punto de vista de la REST API, no nos importa y puede cambiar. Entonces nos da más flexibilidad tenerlo como string, independientemente si luego lo cambiamos a algo más concreto. Pero aquí, al usuario que tiene la lógica de negocio, sí nos interesa saber cuáles son los tipos. Pero no queremos pasar o liquear esa información a otras capas como la base de datos o tampoco hacia arriba en el caso de la REST API. Algo importante, este Generators es para generar UID en lugar de usar el Java UID que es random. La razón para eso es que esto genera UID versión 7 en lugar de versión 4. Si quieren saber más acerca de cuáles son las ventajas o diferencias entre UID versión 4 y versión 7, déjenme saber en los comentarios y les hacemos un video sobre eso también. Estos son solamente, tenemos métodos estáticos utilitarios. No todos los vamos a usar, simplemente por efecto de demostración. Y aquí también tenemos lo del apellido y el primer nombre y apellido. Como les dije, nosotros podemos agregar en los constructores de estos records. Podemos agregar validaciones, acerca de longitud, acerca de nulabilidad o no. Y todo eso es aceptable y debería implementarse aquí en un solo sitio central donde está la lógica de negocio. En lugar de pasar eso a todas las validaciones que tenemos que hacer hacia arriba en la REST API y hacia abajo en la base de datos. Cada uno es independiente y tiene sus propias validaciones y sus propios constraints. Volvemos al user API y tenemos un método que nos va a devolver los usuarios. Vamos a llamarlo getUsers. Ponemos un constructor, inicializamos un constructor. Adicionalmente nosotros necesitamos colocar aquí algo que me transforme esa lista de usuarios en un string. Porque a la larga el JSON que vamos a serializar hacia afuera va a ser un string. Y nosotros podemos hacer con, necesitamos una función que nos tome una lista de usuarios. En este caso userDTO y nos retorne un string. Esto va a ser como nuestro serializer. Imaginemos que tenemos, vamos a usar Jackson. Entonces en Jackson le damos la lista de usuarios y eso nos devuelve un string que es lo que va a hacer el output a la API. Serializer. Vamos a agregar esto también como parámetro al constructor. Y boom, tenemos todo esto aquí. Entonces en nuestro método todo, lo que tendríamos que hacer sería colocar serializer, apply y getUsers.get. Le decimos al supplier, dame la lista de usuarios y el serializer aplícalo a esto y esto nos retorna un string. Entonces vamos a la clase main de nuevo y vemos que nuestro constructor ya no funciona de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí una constante que sea el tipo usersAPI. Y va a hacer a new usersAPI. Necesitamos algo en el constructor. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a empezar a implementar lo que tenemos en la lógica del negocio como primera capa y jugamos con eso para luego ver lo de la base de datos. Aquí sería, necesitamos la instancia de la userAPI. Vamos al userService. Entonces, este userService, como dijimos en la capa que va a estar en el medio entre la base de datos y la REST API, contiene toda la lógica de negocio que nosotros queremos implementar. Obviamente, esto retorna un tipo user que es diferente al tipo usersDTO que tenemos acá arriba. Entonces, nosotros, el binding que vamos a hacer entre el userService y lo de la base de datos es que nosotros vamos a tener a alguien que nos va a devolver esta lista de usuarios del tipo user que tenemos aquí en el paquete core. Por ejemplo, creamos una lista de usuarios, voy a llamarlo getUsers por no gastar energía en esto. Ok, y esto va a tener un método público que nos devuelve el lancer al getRT de este. Aquí, nos devuelve, podemos llamarlo users, nos devuelve la lista de usuarios. Aquí podemos hacer algo más inteligente, podemos hacer una copia para no aliquiar la lista original. Entonces, retornamos esto, ok, tenemos una copia del usuario. Ahora, ¿cómo creamos este userService con una función que nos devuelve la lista de usuarios? Si vamos a la clase main, tendríamos que crear otra constante que sea del tipo userService. Y va a ser new userService. Y también le tenemos que pasar algo. Aquí le vamos a pasar a esto eventualmente el userService y algo adicional que nos falta con respecto a la serialización. Si ya tenemos userService, tenemos userAPI. Vamos a la parte de base de datos. Entonces, venimos top-down. Tenemos definido lo que necesita la userAPI. Tenemos definido lo que necesita el userService. Ahora vamos a ver qué hay en la base de datos. Luego tenemos que ver la parte del serializer también. En la parte de base de datos, como es la parte un poco más larga, no diría complicada, pero sí un poco más extensa, ya está escrito y le voy a explicar en qué consiste. Nosotros necesitamos un data source. En este caso, tengo una numeración simplemente por poder demostrar. Nosotros vamos a usar Postgres, pero podemos tener una implementación para Postgres, una MySQL. La razón para esto es para que veamos que podemos, usando solamente System Properties, que podemos pasar como variables de entorno o con las variables que le pasamos a Java con un menos D. Podemos decirle el tipo de base de datos va a ser X o en este caso va a ser Postgres. Si no pasamos nada, por defecto va a ser Postgres y le decimos dame el data source de Postgres, que es el método que tenemos aquí, donde como comentamos al principio, vamos a usar un Hikari Connection Pooling para tener un pool de conexiones a base de datos en lugar de estar creando una ad hoc cada vez. Seteamos la URL de Postgres. Esto lo vamos a tener, voy a tener funcionando un contenedor de Docker aquí, que de hecho vamos a hacerlo de una vez. Ahí tenemos el contenedor de Docker corriendo, les hablo un momentito acerca de eso. Para eso estamos usando algo bastante sencillo con Docker Compose y lo único que necesitamos es darle la imagen de Docker. Le tengo un script init que ya le vamos a mostrar y estoy montando todo en temp, en esta carpeta temp que tengo acá. Por eso removí esto al principio y le seteo la clave a Postgres y expongo el puerto 5432 en 5432 local también. Bastante sencillo para hacer esto. Y para el ejercicio que vamos a hacer, el init SQL lo que tenemos es crear la tabla de UID y por defecto generamos UID de 4. Esto es porque Postgres, no es que no lo soporte, no estoy seguro cuál es la función para usar B7 aquí, pero esto simplemente es por defecto. Nosotros en la aplicación estamos usando B7 con la librería de Jackson y el primer nombre y el apellido y estamos insertando uno por defecto, simplemente por tener información ahí. Cuando volvemos al user's data access object, como les dije, es lo mismo el username de la base de datos, podemos setearlo, pero por defecto va a ser Postgres. Y la contraseña podemos setearla, pero por defecto va a ser Postgres, que son los valores que tenemos en el contenedor de Docker. Simplemente conveniencia. Y luego tenemos una lista de, que nos retorna algo, perdón, un método que nos retorna una lista de user entities y esto es el tipo que tenemos aquí definido, que también lo tenemos con UID string string. Y creamos la conexión, ejecutamos y devolvemos el resultado y vamos añadiendo a la lista. Aquí decimos getString, lo convertimos en el UID de ese string y el primer nombre y apellido ahí. Ok, ya tenemos el user dado implementado, volvemos al user service en el main. Ok, entonces nosotros podemos crear aquí un user dado es igual a new user dado. En el constructor, estamos haciendo bastante en el constructor, que es la conexión de base de datos y todo eso, pero es algo requerido para el user dado. Si nosotros no tenemos esto o algo de esto falla, bueno, la aplicación va a tener un error, pero es esperable porque necesitamos una base de datos para que esta aplicación funcione. Entonces, tenemos el user dado aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el servicio? En el servicio, lo que vamos a hacer es usar el user dado, el método de user dado, para retornar ese supplier que necesitamos. Recordamos que para esto necesitamos algo que nos dé una lista de usuarios. User, objetos user, que son los que conoce el user service. Si vamos al main de nuevo y le decimos, aquí seríamos user dado, la instancia que tenemos aquí arriba, users now.users, y dijimos que esto iba a ser un supplier, esto nos está dando un error. Y veamos por qué, cual es que devolvemos el método de users, es la lista de entities, user entities, y nosotros necesitamos el user service que nos dé un supplier. Aquí nos faltó colocar la parte del supplier, lo mismo en el constructor, porque no necesitamos una lista de usuarios, sino un, necesitamos es un supplier de esa lista. Alguien nos va a dar esa lista de usuarios, y el objeto, el método de user nos devuelve solamente la lista, la copia de la lista de usuarios. Si vamos al main de nuevo, ahora nos da un error diferente, que aquí tendríamos que hacer un método reference, pero... ¿Por qué nos está dando error? Nos dice que esto no es... Ok, perfecto. No necesitamos pasar la lambda, porque ya el método reference nos está haciendo el usuario. Y podríamos hacer esto de las siguientes maneras también. Pero el id nos va a reemplazar esto con el método reference. Entonces, tenemos que nos da... el user dado nos debe devolver el user, users. Pero ¿qué pasa? Estos tipos son diferentes. Fíjense que dice mal tipo de retorno, estoy esperando una lista de user entity. No puedo convertir una lista de user entity en una lista de user core. Entonces, aquí es donde viene otra parte de la magia que queremos implementar. Nosotros necesitamos aquí, en el mapper, algo que nos convierta un tipo al otro, entre las capas. Tenemos un tipo entre el... La REST API es diferente al tipo que tiene la lógica de negocio, y es diferente al de base de datos. Entonces, vamos a crear unos mappers que nos permitan hacer eso. Yo llamé la clase mapper porque soy bastante perezoso con nombrar cosas. Así que, mientras no gasto tiempo o energía tratando de pensar cuál es el mejor nombre, lo llamamos mapper porque esa es la función que tiene hasta ahora. Y le vamos a usar los métodos... A implementar los métodos que necesitamos ahí para convertir un tipo en otro. O sea, el primero que necesitamos es convertir un usuario de la base de datos, que en este caso es la user entity, a un objeto core que se llama users, de la capa de servicio. Entonces, necesitamos un método que nos devuelva un objeto user de la capa core y que dé desde un user entity. Entonces, le decimos que retorne nuevo usuario. Y aquí el usuario necesita un user ID que viene desde el entity user ID. Necesitamos un first name que viene del entity first name. y necesitamos un last name que viene de entity last name. Ok. Perfecto. La razón por la que puse esto privado es porque no necesitamos un caso donde volvemos uno a uno, sino una lista a una lista. Entonces, vamos a implementar el otro método que si va a ser público. Estamos en una interfaz, decir público es redundante, así que sería una lista de usuarios del servicio o del core desde una lista de user entity. Y le damos entities. Ok. Entonces, esto le vamos a decir retornar y le digo las entidades. Vamos a mapearlas al método que tenemos arriba. Son los métodos estáticos y tenemos ya el mapping que me convierte una lista de user entities a users. Vamos otra vez al main. Entonces, aquí lo único que yo tendría que decirle sería mapper map. Ahora sí tendremos que hacer esto como supplier. Le diríamos aquí users DAO. Ok. Entonces, le dijimos dame la lista de usuarios que son de tipo entity al data assets object y luego le decimos al mapeador mapeame esto al tipo que yo espero. Probablemente este map lo vamos a tener que renombrar porque vamos a implementar ahora lo mismo para la capa de abajo. La capa de abajo sería la user API que me espera una lista de usuarios con DTOs adentro. Este objeto que nosotros tenemos acá. y el servicio me devuelve una lista de usuarios de objetos tipo core. Entonces, aquí vamos a hacer algo similar. Vamos a decir mapper.map aunque no va a funcionar por ahora. User service users. Entonces, vamos al mapper y vamos a implementar de nuevo el déjeme cambiar esto aquí a private static en lugar de static private vamos a implementar un método privado en la interfaz que va a devolver un tipo user DTO a partir de un objeto tipo user le vamos a decir que retorne un nuevo objeto user DTO y aquí sería user punto user ID punto value aquí sería user first name value y aquí sería user last name value esto nos está dando error aquí porque el user ID value nos devuelve un UI un tipo UID y lo necesitamos string entonces devolvemos esto acá este es el método privado que vamos a usar luego para convertir las listas entonces tenemos lista de nos va a retornar una lista de DTOs y toma una lista de usuarios como parámetro y como hicimos al principio para mapear entre las capas de la de la del servicio de base de datos perdón de base de datos a la capa lógica de servicio ahora estamos haciendo la capa lógica de servicio hacia los objetos DTO que devuelven la API vamos a hacer users stream map y le decimos mapper map aquí es donde nos puede venir el error por los nombres pero veamos si funciona ok aquí nos da error ok aquí donde está el error dice que el nombre de los mappings está mal porque hay un clash entre una lista de entities hacia users versus una lista de users hacia DTO entonces vamos a vamos a llamar from entities y este lo llamamos from users ok vamos al main este sería map from entities y aquí diríamos map from users nos está dando error por 1 2 1 2 donde está el punto y coma que error nos da aquí esperamos esperamos dos parámetros ok el user API nosotros decidimos que necesitamos el supplier con la lista de usuarios pero también necesitamos algo que nos convierta esta lista de usuarios a un string que es el serializer vamos a venir aquí al serializer y vamos a implementar esto con jackson de nuevo yo malo para nombrar cosas lo llamo user serializer podemos llamar otro nombre más específico o menos específico depende de lo que queremos en este caso por simplicidad vamos a hacerlo así entonces vamos a crear un objeto creo que object writer de jackson y le vamos a decir que creamos un nuevo object mapper le decimos un writer para la clase como es una lista tenemos que decirle tenemos que crear un objeto type type reference y le decimos que esto nos va a convertir a una lista de user dto que es el tipo que devolvemos en la la api esto es una constante que tenemos aquí entonces ahora vamos a usar un método que nos devuelve un string y se llama to json llamémoslo y recibe una lista de user dto y que vamos a hacer aquí vamos a decirle writer escribe el valor como string de user dto la razón por la que tuvimos que hacer este mapper usar este mapper en un object serializer es porque este método me devuelve maneja excepciones si no si no lanzara excepciones sino que me diera o el string o un objeto error de vuelta nosotros pudiéramos usar directamente eso en la clase main pero nosotros estamos haciendo así un wrapping para hacer el try catch y si esto si esto da una excepción entonces lanzamos un runtime exception esto no es una práctica que a mi me guste mucho se usa mucho en entornos empresariales en la mayoría de las compañías se hace esto pero yo tengo una alternativa que estoy planando hacer un nuevo video un nuevo video acerca de eso así que si les interesa déjenme en los comentarios y hacemos un video acerca de cuáles son las opciones que tenemos en lugar de lanzar excepciones tanto check exception como uncheck exception también ok tenemos el tojson del serializer venimos al main nuevamente nuevamente y ahora necesitamos pasarle al user api y dijimos otro parámetro en el constructor que sería user serializer tojson y veamos por qué nos da error ok porque este método no es estático entonces técnicamente no es necesario pero como esto lo considero una función pura no estoy guardando ningún estado para este objeto para este método en el objeto simplemente dado el mismo valor tiene que retornar exactamente el mismo valor cada vez entonces es una función pura lo podemos hacer estático y podemos usar el método reference de la clase aquí si no tuviéramos que crear una instancia del serializer aquí arriba y usarlo ok entonces volvemos a hacer chequeo de lo que tenemos tenemos el user dado está haciendo la conexión a base de datos poniendo toda la información acerca de la conexión y el data sourcing de ahí y tenemos aquí el user service que usa ese user dado para obtener la lista de usuarios y el mapper lo mapea unas entidades que este objeto reconoce perdón aún desde unas entidades que este objeto reconoce luego tenemos la API que es lo que vamos a exponer en nuestro servlet este es nuestro servlet que necesita dos parámetros uno una lista de usuarios DTO llamamos al servicio obtenemos los usuarios que son tipo core los transformamos con el mapper a la lista de usuarios que nosotros necesitamos en la API y luego le decimos el serializer convertir esta lista a JSON y se usa ahí adentro entonces este método que tenemos en la línea 26 está llamada al server holder le pasamos la instancia al user API y esto en teoría debería funcionar si nosotros tenemos la base de datos funcionando a red y corriendo y vamos a ejecutar el método domain la aplicación está corriendo vamos a la terminal y lo que deberíamos esperar aquí es que nos devuelva el John Smith que tenemos en la base de datos y ahí está nosotros tenemos el usuario de base de datos conectado desde la base de datos perdón tenemos el user ID el nombre John y el apellido Smith ok esto es lo que tenemos está funcionando muchas gracias por atender el video y nos vemos en el próximo video saludos y nos vemos